Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. Grupo Generadores presenta la cuarta temporada de Generadores TV. Con información de management empresarial, ventas, marketing, capital humano, capacitación, innovación y procesos. Dos horas de contenido para que te lleves un tip, consejo, reflexión y herramientas que te ayuden a pensar y tomar decisiones en tu empresa. Conducido por Juan Sosa Fernández. Generadores TV Conducido por Juan Sosa Fernández Estamos al aire, Generadores TV. Me toquen las vacaciones, unos días a un par de programas ausentes. Así que gracias a todos por preguntar, por saludar, por lo que sea. Así que muchas, muchas, muchas gracias. Ya superamos los cuatro años del programa. No es que lo abandonamos ni nada, pero hacía falta desconectar un poquito. Así que estamos nuevamente al aire. Fueron todos sobre el programa nada más que estuvimos ausentes. Y bueno, agradezco a todos los oficiantes, a todos los que nos acompañan, a los oyentes, a los amigos. A grupos generadores que ahí todos estuvieron haciendo el aguante como siempre. Obviamente a B-Connected, con este simple aparatito, que usted lo ve muy pequeño en pocket. Tenemos internet inalámbrica, ya sea acá, como dicen de backup. Yo lo uso como internet principal, lo que digo siempre. No es que vaya en contra de lo que dice la empresa, pero como internet principal funciona barra también. En España, tuve la suerte de estar un poquito en España. Iba en un tren, por ejemplo, de Barcelona a Alicante. Que tienen, o sea, obviamente son muy modernos, muy lindos, qué sé yo. Y con una mesita, B-Connected, computadora. Tenía internet en España también. Así que muy, pero muy agradecido por que nos acompañen. Pero también por el servicio que dan, porque la verdad que usé a FUN. Así que muchísimas gracias a los amigos de B-Connected también. Y bueno, como esto se demuestra con dinamismo, con movimiento se demuestra andando. Pues andemos, les pido que pongamos la placa de Mujeres Generadoras. Es el próximo jueves, retomamos los LinkedIn Live, por supuesto. Vamos a tener a Sofía Ganceo como invitada. Que es cofundadora de BrickSafe, que es una plataforma inmobiliaria global. Que ofrece inversiones de bajo riesgo con retornos inmediatos. En propiedades residenciales alrededor del mundo desde mil dólares. O sea que es un modelo interesante como para evaluar a todos los que quieran invertir en algo que está bueno. Y bueno, no sé, ahora puede ser que más de uno le tome la alternativa de que esté generando algún negocio nuevo. Que esté tratando de emprender o simplemente de invertir. Y escuchar siempre modelos de negocios alternativos e disruptivos está buenísimo. Ahora vamos con la placa de Spotify, por favor. Ahí está. Ideas Generadoras. O ponen en podcast, o sea, ponen Juan Sosa Fernández. O Ideas Generadoras. Y ahí van a tener temas. Que es, bueno, obviamente es el podcast de nosotros, de grupos generadores. Donde tenemos varios temas de management, de grabación de diferentes programas que hemos tenido. En LinkedIn Live, por ejemplo, de entrevistas con números uno que han estado con nosotros. La verdad que nos han dejado muy lindos mensajes. Entonces, da gusto tenerlos. Y bueno, siempre uno aprende, como yo digo, nuestro propósito es ser la caja de herramientas. De los empresarios, de las pymes, de los emprendedores. ¿Por qué no, en este caso, seguir generando contenidos y dando herramientas, tips, consejos, como dice nuestro locutor al inicio? Son más herramientas que todos vamos a tener. Y bueno, aprendemos de los números uno. Como un número uno que vamos a entrevistar ahora, por supuesto, después de estos anuncios. Y agradecimientos, obviamente, a los amigos de Pirelli. Bueno, a todos los auspiciantes que nos van acompañando a lo largo de estos años. La verdad que muy contentos. Ya vamos a llegar al quinto año del programa de radio. Tres años de los LinkedIn en vivo, LinkedIn Live, todos los jueves. Así que bueno, estas vacaciones, como les decía, vinieron bien. Recargamos un poco de energías. Y ahora les voy a pedir la placa para presentar a nuestro invitado número uno. ¿Cómo corresponden? De la mar de los mejores. Experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Aciertos y desaciertos, como decíamos, empresarios número uno de nuestro país. Le doy la bienvenida. Voy a pedir disculpas por la pronunciación del apellido, porque es Santiago de Biazó. De Biazó, de Biazó. De Biazó, de Biazó. Bueno, fundador y CEO de Caravan Tech. ¿Cómo te vas, Santiago? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? Buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad que un lujo hoy. Nosotros tuvimos vacaciones, un par de programas, un par de lunes ausentes. Así que hoy retomamos estos casi cinco años del programa con vos sos el primer invitado del día. Así que muy bueno. ¿Cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Por suerte. ¿Ustedes cómo andan? ¿Bien? Bien, bien, bien. La verdad que es una... Esto es medio vicio hacer radio. No soy periodista, pero lo hacemos desde un punto de vista empresarial para generar contenido y tener charlas así con empresarios como vos. Esto es un programa de management empresarial PYME. Y obviamente votemos para emprendedores también. Y usar la caja de herramientas que es nuestro propósito, pero después te lo extrañas. Cuando no lo hacés vos decís, bueno, dejás un par de lunes. Pero estas dos horitas los lunes a la noche te preocupás. Estaba en España y terminaba a las una y pico de la mañana. Que ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. Muy bueno lo que hacen. Me parece espectacular. Muchísimas, muchísimas gracias. Contame, por favor, cómo arranca. O sea, por dónde... O sea, lo que es Caravan Tech, si querés, pero muy poquito. Somos una empresa que hacemos con trazabilidad igual. Pero es algo cortito para arrancar cómo llegas a Caravan y después profundizamos Caravan. Pero contanos qué es, pero cómo llegaste a armar después de tantos años de experiencia en el sector agropecuario, etc. Sí, básicamente nosotros teníamos... Bueno, yo tenía una administración de unas 30.000 hectáreas acá en Argentina. Estuve muchos años trabajando desde el inicio, desde muy chico trabajando en el campo. Y en esa administración lo que nos pasaba era una falta de información en algunos campos faltantes de hacienda. Bueno, en los campos marginales. Entonces, estuvimos viendo a ver qué es lo que podía inventar para tratar de solucionar esos problemas que hoy hay en el campo. Y bueno, hace 8 años empecé con una tecnología que es RFID y después pasamos a esta tecnología que encontramos hace 8 años y bueno, estamos desarrollando sobre eso. Entiendo. Bueno, ahora vamos a profundizar después entonces sobre eso. Nosotros como grupo generador en nuestra empresa, vos seguramente conocerás a Red Surcos, o sea que es la empresa de agroquímicos y trabajamos haciendo desarrollo de procesos comerciales, de liderazgo, o sea, modelo de liderazgo, modelo de atención. La verdad que el campo es... Y confío a Agrofai, o sea, tenemos bastante contacto así con lo que es el campo y el agro y lo que fue, bueno, en este caso de los químicos, pero es un mundo apasionante y que muchas veces no... La gente como vos que emprenden eso, lo que tienen que dedicarle, porque he estado con emprendedores que estaban por el tema de la humedad dentro de las silobolzas, cómo detectarlo con... Cómo envías satélite y si alguien te abría una silobolza que dispare una alarma, pero también la trazabilidad de todos los silobolzas que tenías y la humedad del grano. Bueno, la verdad que lo que trabajan ustedes y se dedican al campo porque es enorme y hay tantas posibilidades de hacer cosas, pero es tan difícil y tan bien costoso, ¿no? Totalmente, totalmente. Como bien decís, el tema de desarrollo no es fácil. Venimos hace muchos años invirtiendo en esto, mucho trabajo, dedicación y mucha inversión. Y bueno, hoy hemos logrado un buen producto, ya estamos en la calle saliendo, salimos este año, digamos. Sí, ahí no vas a apuntar, pero ahora vamos con Santiago. Porque es que, ¿cómo llegas? Vos tenés muchísimos años de experiencia, digamos, en el agro, y cómo decidís, vos estabas administrando, pero pegar el salto a tener tu propia empresa, tu propio emprendimiento, o sea, tenés socios, eso es lo que no sé, por eso, porque lo han tenido ustedes y... Sí, nosotros tenemos socios, tenemos un socio principal que se agregó al proyecto, que es uno de los que es el que armó CTI Moicón en la región. Ah, sí. Con lo cual en la parte de conectividad estamos bien cubiertos, así que tenemos un buen socio. Y así, otros socios dentro de lo que es la empresa, que es la parte técnica, que tiene la participación de la empresa también. Mirá, ahí recién me escribieron los amigos que son oficiales de BeConnected, que es el dispositivo de internet inalámbrico, no sé si los conocés. Sí, 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 sí. Siempre es bueno ver y que me contactes también, ya vamos a hablar y... Te van a ofrecer, para que lo uses un tiempito sin cargo, para que lo prueben, dice, ofrecer, de parte nuestra, como son oficiales del programa, te van a ofrecer para que lo utilices. Obviamente sin cargo, nosotros acá no vendemos nada, todo lo contrario, pero lo que es gratis va con todo. No, yo encantado, Ernesto, de innovar, probar y tratar de hacer sinergia en los productos que existen y en los que van a venir, creo que es bueno y creo que es lo que tenemos que hacer, lo que estamos en esto, ¿no? Sí. El tema de evangelizar y, bueno, y enseñar y educar en lo que es la tecnología es un paso fundamental y que lo es lo que viene en los próximos años, ¿no? Sí, sí, ¿sabes qué? Le estaba comentando recién al público, digamos que me tocó... O sea, yo estaba abriendo en España también y yo justo estaba, tuve un mes aquí, 35 días ahí en España y, por ejemplo, iba en un tren de Barcelona-Alicante y dije, son más rápidos, van de 100 y 5 que no te ponen ahora, tienen mesita, todo, y iba con el computador y con mi conecte, o sea, estaba bonito porque podía ir trabajando y estaba con conexión todo, que el tren no tenía Wi-Fi y vos tenías el dispositivo y decías, qué bueno, esto antes no existía, y bueno, tenés un par de horas para poder laburar y estar de... Yo estoy de vacaciones, pero bueno, puedo trabajar este viaje en tren, lo aprovecho, me conecto, trabajo, respondo a mails, escucho música, lo que quiera, y la verdad que andaba todo perfecto, me encantaba. Después les agradecí, nos felicité. Ha sido muy bueno, lo podemos probar sin duda, me encantaría. Sí, 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 después te presento por mail. Vale. Sí, obvio, obvio, a los dueños directos, así que siempre cuando ellos me saludan o dicen, les interesa escuchar el programa, de hecho ya los saludó recién, y siempre tienen alguna atención con algún invitado, pero en este caso te quieren invitar a que lo pruebes. Así que bueno, buenísimo. Bueno, estamos con el tema de tu experiencia y bueno, como decíamos, son varios años de experiencia porque vos venías trabajando todo lo que es el agro y dijiste, bueno, en estos últimos años fundaste Caravan Tech. Exacto, exacto. Entre otras cosas, nosotros en ese proceso de estas 30.000 hectáreas de administración, bueno, hubo mucho cambio, mucha evolución, entre medio fui desarrollando esto, también me metí en unos negocios en Estados Unidos con Real Estate, pero bueno, siempre dándole seguimiento a lo que es la evolución de Caravan Tech y hoy llegamos a un producto muy bueno, que es básicamente darle la geolocalización del animal y trazabilidad absoluta de punto a punto, y haciendo mucho énfasis en lo que es bienestar animal. ¿Pero qué, o sea, más allá de la geolocalización del animal, cuando vos venís de trazabilidad punta a punta para el bienestar, ¿qué te puede encontrar? Básicamente lo que hace Caravan, nosotros empezamos con lo que es geolocalización y con el faltante, como te decía, de haciendas de animales en el campo y parte de la información, entonces lo que uno hace cuando entra a la plataforma de Caravan es diagramar el campo, los lotes y poner la información que tiene cada lote y cuando uno le pone la caravana al animal, después el sistema automático hace todo el seguimiento del animal y va haciendo el registro de qué lote tuvo, qué comió, si uno pone, también desarrollamos un dongle para balanzas existentes, digamos, electrónicas, entonces puede poner una balanza y obligar al animal cuando va a tomar agua, entonces también puede tener la evolución de peso animal y si hay un animal que empieza a reducir de peso o se estanca en el crecimiento, automáticamente genera alarma, es un sistema de alarmas que lo que hace es darle esa alarma al productor para la toma de decisiones en tiempo real, entonces, si hay un animal que se va del campo o se va del lote o se cruza un lote, por ejemplo, un toro o un lote automáticamente genera la alarma y lo que hace es prevenir esos, tratar de prevenir los problemas que pueda haber o cuando algo se va de la normalidad del campo. Claro, porque vi que tenían dispositivos para tanquear, para aguadas, también para hacer poder, para tanques de combustible, o sea, para agregarle dispositivos para tener la eficiencia y tranceabilidad de todo lo que sucede en tiempo real desde un dispositivo, que imagino, tablet, computadora, celular, todo. Exacto, eso es lo que permite esta tecnología, nosotros, lo que uno hace es instalar una antena en el casco o en una torre existente y cubre un rayo más o menos de unos 10 kilómetros, unas 30, 35 mil hectáreas, depende de la curva del nivel del campo, ¿no? Entonces, lo que uno puede en eso, y lo que hicimos nosotros, es un gran ecosistema donde uno puede conectar todos los dispositivos que uno quiera, como sensor de aguada, combustible, conectarlo, lo mismo, como decía recién, las lanzas para los hilos bolsas, es una tecnología que te permite conectar, integrar a nuestra plataforma diferentes dispositivos, los nuestros y otros de tercero, la tecnología se llama Lora y lo que hace es eso, básicamente, en criollo, que te permite mandar mensajes cortos a larga distancia y hacer un uso eficiente de la batería, ¿no? Los otros dispositivos te duran más de cuatro años, tienen más de cuatro años de vida útil, ¿no? Sí, aparte son livianos, ¿no? Porque eran veintipito gramos, me acuerdo que leí. Sí, bueno, esto ahí le muestro, esta es una, la caravana, si bien fue reduciendo el tamaño, antes, antes pesaba cincuenta y seis gramos, hoy ya está en veinticuatro, veinticinco gramos, y ya tiene un, antes podíamos colocárselo solamente en animales grandes, hoy ya podés trazar todos los animales punta a punta de nacimiento y este es un dispositivo que es muy gigantesco que puede instalarse perfectamente en un ternero que siendo así, ¿no? Qué bueno, bueno, hemos probado también en ovejas, estamos probando con collares en cabalos y también hemos probado en camelos en Medio Oriente. Ah, mirá, sí. Y funciona perfecto. Sí, eso está funcionando bien, hoy un producto lo lanzamos en Estados Unidos en febrero, bueno, tuvimos un, acá nos presentamos en unos concursos y salimos seleccionados entre uno de los mejores proyectos 2022 de innovación en el agro, allá en Estados Unidos, muy contentos con eso, ¿no? También ganamos el acte canadero hace dos años, la verdad que bien, es un producto totalmente argentino, lo desarrollamos acá y estamos teniendo una aceptación en el resto del mundo muy buena, ¿no? Claro, bueno, ya que en Europa se están presentando, nosotros estamos abriendo nuestra empresa ahora en España y, bueno, justamente por todo el tema de la trazabilidad animal, podría ser algo interesante. Sin duda, sin duda, nosotros en eso estamos apuntando, ahora estamos haciendo algunas implementaciones con productores acá en Argentina que entregan a frigoríficos grandes y están ya con la cadena de exportación y van a supermercados afuera, entonces lo que estamos haciendo es la trazabilidad absoluta del animal de punta a punta y que uno se pueda comer un bife en Alemania y a cañar el QR y, bueno, que todas las informaciones dirían, bueno, estos son animales que estuvieron en el campo de Juan comiendo seis meses en tal lote, comieron tal cosa y darle todas las informaciones al consumidor, ¿no? Que es lo que está pidiendo hoy lo que está pidiendo el mundo, acá en Argentina todavía le falta pero en el mundo ya se está pidiendo y la gente quiere ver qué está comiendo, ¿no? Con todas las cosas que hay. Caravan. Sí, sí, exacto. Por eso está Caravan, o sea, porque lo usemos acá, si el mundo lo pide ya lo tenemos con Caravan, Tec. Para eso está Caravan, Tec, exactamente. Qué grande, muy bien, felicitaciones y que hayan ganado el concurso. Y vos cuando me decís la trazabilidad del animal por supuesto vivo y después cuando pasa por frigorífico esto se convierte en un QR para que te dé todo el historial de ese animal y va cuando lo trozan por ejemplo y lo exportan ese QR va y entonces te da toda la info de la vida del animal, de los últimos tiempos. Exacto, ahí hay que trabajar porque no todos los frigoríficos están preparados para ir al corte al corte individual digamos, pero es algo que viene y los frigoríficos te van a tener que adaptar a eso porque el mundo lo está exigiendo. Entonces, la gente quiere ir al corte individual y ver lo que está comiendo. si bien hoy hay frigoríficos que no tienen algunos que no pero está en busca eso de llegar a que el QR sea por corte individual y no por lote que como te decía recién que se compra un bife pueda saber ese pedazo de carne de donde salió. Claro, y esto cuando es corte individual o sea, obviamente todo lo que sale del corte de ese animal va con ese mismo QR o sea, es un bife una chula o lo que sea todo va con ese QR porque es la trazabilidad del historial de esa historia clínica de ese animal. Ahora, claro, para hacer corte individualizado y separar todo ya requiere otro tipo de logística por parte del frigorífico que tiene que estar preparado para la exportación. Exacto, exacto, sobre todo para todo lo que está dentro del frigorífico para ir al corte individual que hoy no es o sea, es un tema, es un trabajo dentro del frigorífico que algunos de los que no tienen y obviamente le agrega un valor en toda esa cadena de lo que el trabajo dentro del frigorífico la gente se está preparando en el frigorífico se están preparando para eso y vamos a llegar a eso es una cuestión de tiempo ¿no? Sí, ¿cómo prospectan ustedes? ¿cuántos clientes activos tienen? ya sea en Argentina o en total en Estados Unidos y están en un par de países por lo que había habido creo que están en Uruguay para no que no en Paraguay Uruguay Colombia ¿no? Sí, en Brasil y en Estados Unidos Exacto lanzamos en Estados Unidos tenemos algo en Brasil algo en Paraguay en Bolivia en Colombia en Uruguay bueno en Argentina y en Estados Unidos en Estados Unidos ya hicimos algunos acuerdos tenemos algunos campos en Nebraska en Texas y en y en Alabama tenemos algunos acuerdos también de hecho con la Universidad de Nebraska que estamos que estamos probando ahí que era el número uno en ganadería en Estados Unidos lanzamos la venta hace muy poquito con lo cual hoy hoy todavía como clientes activos pagos digamos no son muchos tenemos unos dos mil y estamos implementando unos cuatro mil cinco mil más en los próximos dos meses y y ahora lanzando una una preventa de unas cincuenta mil caravanas en muy poquito tiempo ¿no? así que pero bueno estamos con muy buena respuesta en Argentina nos están solicitando mucho si bien la tecnología como todo al principio cuesta pasó en lo que es agricultura en lo que es tambo llevó su tiempo y hoy hay tecnología de punta en lo que ganadería el carne digamos todavía le falta está todo por hacer pero bueno ahí estamos trabajando en que los productores puedan invertir en esta tecnología al final se tiene que convencer es una cuestión de costos y que la tecnología siga bajando y después se va a masificar ¿no? esto es muy probable que las nuevas generaciones no no entiendan si si un animal no está conectado ¿no? el mundo del internet de las cosas vino para quedarse y es muy probable que en los próximos años va a estar todo conectado ¿no? que aparte no es solamente para animales que tienen destinos de consumo sino también poder tratar por seguridad que no te roben o simplemente para que si son animales de competencia para algo que estén realmente cuidados alimentados con el peso que corresponde o sea por la seguridad del animal no solamente apuntado a animales de consumo o sea tenés muchas aristas para comercializar el producto totalmente totalmente acá en Argentina una de las cosas que nos pasa es eso el tema del robo como dijiste es una lástima pero es así en la realidad en Estados Unidos en Texas cuando yo le hablaba del robo decían esto no existe acá y te mostraban el revólver y acá el que roba lo matamos bueno acá es un problema pero bueno con esto le das una solución más al productor en ese sentido aparte de lo que nosotros buscamos que es la eficiencia en la producción perfecto si ahora tenemos un pequeño corte y te dejo pendiente la pregunta de cómo prospectan cómo buscan clientes si tenés marketing propio te apoyaste en alguien o lo que fuere y o sea con un tercero o tienen un mix interno y ahí se van a ahora nos contan nos contan bien cómo manejan su marketing y cómo buscan potenciales clientes no cómo buscan clientes pero les pido eso vamos al corte así seguimos con Santiago que está buenísimo en el charme muchas gracias vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venimos a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y devederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live ahí volvimos nuevamente al aire acá con santiago estábamos hablando de todas las posibilidades que tiene ahora nos vamos a mostrar un dispositivo pero bueno antes del dispositivo te preguntaba cómo generan demanda cómo prospectan cómo buscan clientes nuevos y cómo está armada la estructura comercial de ustedes nosotros como te decía salimos hace muy poco hoy hay mucho venta de boca en boca de las presentaciones que hicimos en diferentes eventos como la rural estuvimos en los 100 años de Angus también estuvimos en Texas en el NCBA y bueno hoy estamos con bastante presencia en lo que es en lo que es evento y sí publicaciones en internet pero hoy con la evolución que venimos teniendo estamos bien así obviamente tenemos que apuntar y hacer un lanzamiento más más fuerte de hecho ahora estamos haciendo una ronda de inversión para hacer lanzamiento en Brasil Estados Unidos y Argentina y meterle bien fuerte ahí así que este año se viene se viene con todo en eso estamos ¿no? Así que en eso estamos ahora tenemos toda esa transformación comercial que tenemos que hacer pero pero hoy la estamos estamos así ¿no? mucho de boca en boca y en presencia en eventos que la verdad que con los eventos hemos tenido muy buena respuesta y nos estamos dando abasto digamos ¿y comercialmente quiénes son? o sea ¿tenés equipo comercial o lo atienden ustedes por el momento? Sí nosotros tenemos un equipo todavía reducido comercial hay que seguir ampliándonos en lo que son Estados Unidos y Brasil pero tenemos un equipo por ahora chico comercial y este año tenemos que ampliar todo lo que es empleado ¿no? Mirá vos que bueno que bueno ahí ahí estábamos viendo recién el tema de un dispositivo que desarrollaron mostrarnos si querés y contanos Sí esto es otro de los dispositivos que es un bolo ruminal esto va en el rumen del animal y lo que detecta esto es hoy por hoy lo que es fiebre y ingesta y bueno estamos trabajando en lo que es el algoritmo de detección de celoprenia y parto la verdad que viene muy bien hemos tenido muy buenas pruebas y seguimos trabajando en eso pero el dispositivo muy bueno en Estados Unidos hoy le gustó mucho porque para el fillot y poder detectar alguna enfermedad temprana de un animal le viene muy bien para poder apartarlo del lote y hace muy poquito hace tres semanas hicimos una prueba de animales que iban desde Alabama a Texas en un camión y la fuimos siguiendo con un gateway con estas antenitas que se colocan tanto en el campo como en el camión una la puede ir siguiendo en todo el trayecto del recorrido digamos de donde van los animales estos eran los despedidas de viaje donde se iban viendo donde paraban esto y lo otro y lo que querían ver ellos es que en la última milla es ver si algún animal estaba enfermo o estaba fiebre para poder apartarlo antes de meterlos en estos fillot que tienen 100.000 cabezas 160.000 cabezas son enormes claro son monstruosos y como como podés monitorear el tema de la que es vía satélite ya y tal vez con las antenitas porque vos una cosa era el radio que tenías de 10 kilómetros y ahora pero tres días de viaje o sea cuántas sí porque vos le metés una antenita que es más chica que va en el camión que se comunica vía GPRS o satelitalmente o un punto a punto digamos en lo que es internet entonces uno puede ir viendo en todo el trayecto el animal ¿no? que bueno que bueno y conectividad ¿no? porque nosotros lo que tenés que hacer con esto es LORA te abarca un cierto rango como decía 10 kilómetros más o menos entre 10-15 kilómetros pero a esa antena uno le tiene que llevar el internet ¿no? sea un punto a punto o de eso o de satelital ¿no? para subir un rato a la nube el tema de lo que lo que estamos logrando digamos con la tecnología ¿no? vos cuando decís en el casco o te subís a una torre o pones algo en el casco para la caravana para comunicarse con la caravana pero si tenés mayores distancias ¿hay repetidoras también? o sea repetidoras de esas señales o sí acá uno puede poner y poner y más instalar otras nuevas antenas eso no hay problema lo bueno que tiene esto es que si un dispositivo se va de esa antena y vuelve y agarra otra en el que puso otro cliente se puede ir conectando en cualquier en cualquier lugar donde haya esta esta conectividad ¿no? que bueno pues uno puede poner como dijiste repetidoras o poner nuevas antenas en el campo porque nos ha pasado con con algunos por ejemplo ahora que van a ser unas pruebas de clientes que nos compraban para tierra para Santa Cruz donde se va a probar en ovejas y y algo en vacas y la son extensiones muy grandes ¿no? de muchas hectáreas entonces donde hay que poner más de una antena de estas ¿no? sí y cuando vos hablabas del tema de la temperatura de todo lo que va a a cero y preñez ¿es para cualquier tipo de animal o solamente para para ganar otra vacas nosotros hoy lo que estamos trabajando es con 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 lo que es el bovino ¿no? pero bueno sí lo que apuntamos es a todo lo que es el rumiante ¿no? nosotros el bolo lo hemos probado en ovejas funciona bien y eso apuntamos a todo rumiante que se pueda utilizar ¿no? sí bueno me alegro me alegro mucho que esto vaya funcionando así y ahora contarles los próximos pasos ¿qué están planificando de acá a dos o tres años? ¿cómo es el plan de crecimiento? ¿podrán una ronda de inversión? o sea ¿cómo sigue esto para adelante? sí bueno en eso estamos en esta ronda de inversión la idea es hacer un como decía un nacimiento fuerte en Brasil Estados Unidos y Argentina obviamente estamos en los otros países y le vamos a dar crecimiento a los otros países también pero queremos en esta ronda invertir mucho en esos tres países que hoy tenés aproximadamente cuatro millones de cabezas donde queremos apuntar a ese mercado cuatrocientos millones de cabezas cuatrocientos millones de cabezas y después el tema cuando hablabas de camellos o cuando hablabas de caballos todo o sea apuntás a diferentes mercados y eso lo tiene también como algo principal o todavía no van si en lo que es camellos si nosotros hoy producimos en Turquía entonces lo que hacemos también es ahí estamos bastante metidos en lo que es Turquía y de ahí estamos buscando mercados en Medio Oriente entonces llegamos a un cliente que quiere probar en camelos estamos probando en camellos así que es un la verdad que es un es algo muy interesante ahí también es un mercado muy muy grande hay buen poder adquisitivo y la implementación de la tecnología como decía lo que viene y lo que están buscando entonces le estamos metiendo también fichas de aquel lado que grande la verdad que es muy pero bueno el tema de la internacionalización de la empresa cuando arrancó desde el de celo digamos estaba el proyecto de internacionalizar o primero hicieron pie en Argentina y después bueno lo probaron en Estados Unidos y fueron así un poquito de cada país no hicimos pie en Argentina todo el desarrollo lo hicimos acá empezamos a producir en China y después por un tema positivo de los productos que entran de China a Estados Unidos tuvimos que salir a buscar otro otro punto para producir entonces terminamos en Turquía que entra con cero arancel a Estados Unidos bueno pero sí hicimos todo el proceso para contestarte la pregunta en Argentina y hace unos tres cuatro años tres años te diría empezamos a ver Estados Unidos Brasil y y bueno el resto de los países más que nada porque se empezó empezó una demanda sin buscarla digamos nosotros publicamos la página y la gente empezó a meterse por la página y se nos abrieron mercados sin ir a buscarlo entonces tuvimos que empezar a atender toda esa necesidad que no la estábamos buscando porque todavía nos faltaba desarrollo y bueno y así se fue dando la verdad por un por porque nos buscaron y no porque salimos a buscar entonces terminamos terminamos en esos países invirtiéndonos e invirtiendo en esos países como Estados Unidos como decía Bolivia Paraguay Uruguay Colombia también porque una de las cosas que hicimos dentro de lo que es otra división de lo que es Caravan dentro del grupo es una empresa de la Mayep que todo lo que es conectividad entonces lo que buscamos es hacer una una red toda Sudamérica digamos pero y empezamos a conectar y poner antenas en muchas ciudades y países digamos acá en Argentina estamos en 153 ciudades con antenas conectadas para todo lo que es internet de las cosas en las ciudades pero bueno esa es una división de la parte de lo que es conectividad entonces eso nos llevó también al otro ¿no? que bueno y esta empresa que vos decís de la parte de conectividad que tiene otro tipo de productos otro tipo de servicios que es para que no es para el mundo de la trazabilidad animal o es también para la trazabilidad animal no eso aparte de lo que el apoyo que nos da esa empresa nosotros para todo lo que es conectividad en el agro se hizo para todo lo que es conectividad en ciudades ¿no? en todo lo que es Smart City todo lo que es conectividad de agua gas luz todos los medidores de Mittering ¿no? y la verdad que bueno ese es el enfoque de esa empresa aparte de la conectividad del agro ¿no? que bueno un día podemos hacer una charla si es del grupo de ustedes con respecto a esa empresa también porque también es súper interesante el modelo sí sí sin duda sin duda después los conecto con ellos y la verdad que es súper interesante aparte como te decía es lo que viene internet de las cosas vino para acá y esto los próximos años va a estar todo conectado la mesa no sé para qué la mesa pero va a estar conectada la mesa el microondas la heladera todos los chicos todos nosotros nosotros con mi empresa con grupos generadores que como te dije nos dedicamos al desarrollo e implementación de procesos comerciales la idea de que la búsqueda de que los modelos de negocios sean escalables y replicables y obviamente más rentables hemos hecho mentorías en Endeavor en Wire y la boca hablaba de rota de inversión todo lo que tiene que ver con negocios tecnológicos con escalabilidad 10x mínimo y vi varios casos de internet de las cosas por eso te hablaba de la trazabilidad de la humedad de los silobolsas por ejemplo con las antenas que detectaban si alguien abrió un silobolsas bueno eso salió de los casos de Wire por ejemplo y había un caso muy interesante que era para modelos de atención que en locales comerciales te daban la trazabilidad leyéndote todavía estaba de todo habilitado por eso no se podía promocionar no sé si habla en este momento sí pero te estoy hablando de 5 años atrás aproximadamente que vos te acercabas a una vidriera o entrabas a un local y tenía un dispositivo que conectaba por ejemplo te acercabas a la vidriera sabías de dónde venías por tu número de celular dónde vivías qué sexo tenía qué género tenías cómo habías ingresado viste o sea guau empezabas a tener un montón de información después cómo recorrías el local dónde parabas en qué isla por ejemplo parabas y te dedicabas más tiempo a mirar entonces te daba un montón de información si comprabas si tenías un medio de pago atado al celular y que hacías eso o sea solamente con la info del celular y este dispositivo te daba un tablero de información en tiempo real de la gente entonces decían mirá vino tanta gente de zona sur de zona norte de estado de avellaneda tal de la luz tal o sea porque hasta sabían desde qué lado de la habilidad que entraba a ser local venías caminando si era de la izquierda o de la derecha no no pero increíble increíble lo que podías hacer con un par de dispositivos de internet de las cosas totalmente totalmente a eso vamos a eso vamos los próximos años van a ser todo enfocado a eso sin duda y como vos decís va a estar todo conectado y te van a dar la información por el celular va a estar mirando algo que ya pasa que vos por ahí haces un comentario y ya te llega la publicidad de tal cosa y eso viene viene sin duda ah sí si todo el tema de algoritmos y todo el comportamiento inteligencia artificial mezclado con internet de las cosas ya directamente es el sumo ¿no? o sea para armar tableros de eficiencia de lo que es la medición de consumo es total sin duda sin duda es así es así y como te digo vienen unos años que son espectaculares obviamente como te dije al principio hay un proceso de agilización pero también la pandemia aceleró muchísimo los procesos estos de informatización y de la inversión en tecnología ¿no? Muchísima más gente no solamente para el modelo de atención online nosotros trabajamos por ejemplo todo nuestro modelo es online y trabajamos no solamente en Argentina sino con otros países y estamos implementando todo lo que es procesos comerciales a través de herramientas de Zoom de Meet de Teams de la herramienta que sea y la verdad que funciona perfectamente porque brindamos un servicio que se puede dar y la trazabilidad de todo el proyecto es también online entonces está bueno pero la gente ya está concentrada si vos decías esto 5 o 6 años atrás que nosotros ya lo hacíamos en algunos casos no era lo mismo ahora la adopción es 100% o sea todo el mundo dice que sí no tiene problema hasta han descubierto que es muchísimo más eficiente Totalmente totalmente es así nadie mira cuando como te digo cuando el socio nuestro trajo el primer celular en Argentina la respuesta y lo que le decía a la gente quién va a hablar con eso en la calle y mirá hoy o sabía que en aquel momento eran unas unas valijas más grandes pero 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 la visión en ese momento era quién va a hablar con esto en la calle y el teléfono fijo desapareció así que pero bueno la verdad que un gusto Santiago hablar con vos y te darte gracias por por el caso después más adelante podemos hacer un LinkedIn Live que es para otro segmento de ProTarget también que nosotros hacemos los jueves vivos en LinkedIn son entrevistas mano a mano como en casa digamos hace ya tres años que hacemos todos los jueves un vivo en LinkedIn y es todo el ámbito empresarial y bueno también con invitados también de México de España tenemos así algunos días ahora estamos agregando los vivos de LinkedIn pero muy temprano para Argentina pero para la onda europea con los cuatro o cinco horas de diferencia con invitados números uno sea presidente CEO directores de compañías de España así que está muy interesante muy interesante dale yo me prendo a esas también que me parecen muy buenas y nos ayudan a nosotros en este proceso de sí obvio obvio y podemos hacer una charla ahí también como para que conozca más gente por ahí también y va a generar también te genera un contenido que eso después lo distribuye así que bueno un gusto enorme haber hablado contigo y seguimos en contacto muchísimas gracias por invitarnos tu tarde dale dale perfecto y si andás por San Antonio de Areco te invito por acá y nos vemos por estos pagos un asado me tenés que invitar un asado con trasabilidad eso sin duda eso sin duda eso dalo por eso bueno un placer un placer gracias muchísimas gracias bueno la verdad que estuvimos con este es el número uno que nos tocó como invitados después de las vacaciones como les decía así que bueno un lujo haberlo tenido y que grande todo lo que se puede lograr con el talento como decía el talento nacional pensado y bueno ya se transformó en una empresa internacional así que bueno ahora para presentar a nuestros próximos invitados hoy tenemos la columna internacional con nuestros amigos de Uruguay pero trajeron también ellos invitados así que vamos con todo con la placa así nos presentamos como corresponde la realidad PYME en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país muy buenas tardes acá estamos bueno en este caso estamos con Pia nuestra amiga de Uruguay de AD Comunicación porque tenía lo tenía acá que estaba Ignacio pero me parece que es Pia ¿no? Pia buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo estás Juan? me tenías abandonado lo mandaste a Ignacio estaba hecho se le complicó el último momento me llamó y me dijo salí vos que no llego si me complicó dije está listo golazo así que ya de paso aprovecho para el reencuentro que lo tenía pendiente si si teníamos ahí y en marzo estuve en ese Ironman que se suspendió por un puesto pero no iba a aparecer y dijiste voy a ir a puntas y charlar mentiras no solamente sino que mentís o sea sos mentirosa pero no importa no no estuve en punta estuve en punta pero no te escribí pero fue un tornado un tornado suspendió suspendió el Ironman ese de punta del este y nos quedamos ahí pabeando comiendo y tomando que era lo mejor que podíamos hacer divino para ser en punta del este para ser eso sí eso sí estuvo muy bueno pero bueno yo te pido disculpas que corto este momento a menos porque hoy nos han traído invitados que tenemos de la empresa 360 a Miguel Sander y Nicolás Acota o sea presentanos vos si querés que es tu espacio que esta columna internacional es de ustedes y bueno yo agradezco a los muchachos que estén con nosotros también sí por supuesto bueno ahora van a les voy a dejar con Miguel y con Nico que a ver ellos formaron la empresa 360 es una empresa de software que lo que hace y ellos lo van a explicar mejor pero doy como un resumen muy breve es lograr centralizar todo el negocio en un solo lugar y poder darle sobre todo a los pequeños y medianos empresarios la posibilidad de tener información de ver en tiempo real qué es lo que está pasando con sus negocios y tomar decisiones sobre todo desde otra perspectiva con mucho más conocimiento y también inclusive permitiéndoles realizar acciones a futuro como marcar el ok de la cita si tenés por ejemplo un consultorio dental o enviar un mensaje masivo a todos tus clientes capaz que a veces puede ser buena campaña pero capaz que puede estar recordando algo entonces tienen un sistema un software muy bueno para las empresas ellos se hacen llamar 360 tu socio ideal y es así es tal cual y la verdad es que me parecía muy interesante traerlo al caso porque habla del emprendedurismo de esto de ellos son empresarios o sea son comerciantes que vieron una necesidad que no se estaba como colmando en el sector y ahí fue cuando entendieron que era lo que los uruguayos y ojalá el resto de Latinoamérica y más necesitaban y creo que lo más lindo de ellos nosotros tenemos el placer de que nos hayan contratado para poder acompañarlos en este emprendimiento y en este lanzamiento que van a hacer pero lo más lindo es que logran unir lo que es la pata empresarial de mejorar optimizar y cada vez que el negocio sea cada vez mejor sin perder la parte humana y eso creo que es de las cosas más lindas que hay cuando ves emprendedores o empresarios ya formados que siempre tienen como detrás la parte humana de decir nosotros lo hacemos también porque queremos que con esto ayudamos a otras personas entonces me parece un caso súper lindo para traer y creo también que es un un producto muy no sé cómo explicarlo pero es muy revelador es muy bueno es nuevo y creo que puede funcionar muy bien en el mercado así que se escapa del whatsapp tradicional que tienen por ejemplo consultorio como vos pusiste un caso todo lo que sea que dependés de que te responda él o la asistente del lugar y no te respondió y quedaste sonaste estás muerto porque no te respondió y que se apoya en el whatsapp enseguida me compré el producto exactamente o por ejemplo yo nunca me tomé vacaciones y nosotros usamos el software y ahora ya sé que ya estoy planificando mi escapada porque sé que voy a controlar todo desde el celu entonces me parece espectacular me voy mucho más tranquila y créanme que lo estoy deseando así que se lo voy a agradecer a los chicos infinitamente pero eso poder irte y saber que igual tenés el control de tu negocio es buenísimo entonces ellos se lo van a explicar mejor pero ya les abro también que grande bueno está Miguel con nosotros Miguel Sandel y Nicolás Acosta muy buenas tardes muchachos la verdad que acá en General Esteve un gusto tenerlos con nosotros buenas tardes muchas gracias por este lugar un gustazo la verdad que buenos días vos sos después vos sos Miguel o sos Nicolás Miguel en el 360 es más de la parte directiva soy como el director de la empresa y bueno Nicolás se carga la parte comercial buenísimo que grande y bueno Nicolás también muy buenas tardes y ahí contanos contanos un poquito desde el punto desde el ojo comercial que era el ejemplo que hablábamos con Pia que al hablar de una plataforma o de un software que le va a facilitar la vida a las pymes nosotros justamente con mi empresa con grupos generadores este es nuestro programa de radio tenemos una compañía que nos dedicamos al desarrollo de procesos comerciales y justamente nuestro core de negocio son las pymes entonces vemos la necesidad de un montón de empresas de lo que ustedes pero contanos bien contanos bien qué es lo que lo que están haciendo bueno Juan antes que nada un gusto muchas gracias por invitarnos por estar acá nosotros somos como decía bien Pia somos empresarios tenemos entusias en Dubái y bueno usamos software de otras empresas de otros países usamos software de Chile de Argentina y bueno en esas situaciones nos encontramos de que no teníamos lo que necesitamos para funcionar realmente como deberíamos funcionar tiempo de trabajo de cabeza etcétera y bueno en esa charla así de vuelta juntos tenemos un amigo que hoy es socio que es bueno él es programador y bueno dijo bueno preparamos crear uno y ahí salió el camino de empezar a charlar y ver cómo podríamos hacer un software que realmente de puras necesidades y de soluciones reales a las personas y las empresas ¿no? más o menos digo tiene muchas muchas patas como decía Pia digo tanto como finanzas personal agenda por ejemplo las confirmaciones que viene hablado del consultorio dental por ejemplo tú solamente con un botón así tengas mil agendas en el día automáticamente le manda un whatsapp a todos porque manda de la hora cita con quien se atiende no se atiende aprieta sí o no si va a venir y pone que sí automáticamente en el sistema ya la persona avisó que va a venir y listo no tenés que hacer otra gestión ni esperar la respuesta ni nada dice que no automáticamente se cancela y le da un whatsapp para poder comunicarse para cambiar cita son cosas que en el día a día llevan mucho tiempo y tratamos de evitar con esto automatizamos un montón claro ¿está apuntado al comercio digamos o al profesional independiente tipo al consultorio o al psicólogo o lo que sea o está apuntado también a a empresa una pyme que hace B2B que fabrica zapatos dublemanes o una empresa que brinda servicio o sea por ejemplo mi empresa brinda servicio de consultoría nosotros hacemos consultoría a pymes a dueños de pymes por ejemplo entonces yo los puedo usar también para entender bien todo lo que hace por eso en este caso que yo nombraba es para servicios una agenda que tenga servicios que venga servicios que venga cliente etcétera también tenemos cosas muy importantes por ejemplo todos los clientes tienen todas las empresas tienen base de datos la base de datos es algo muy valioso interno que generalmente no se explota como debería ser ¿no? ¿por qué? porque para saber quién te compró quién no te compró o quién te compró hace seis meses y no volvió a venir es difícil sacar ese dato 360 tiene una lógica atrás que tú puedes saber por ejemplo aquí le hiciste una asesoría hace seis meses por ejemplo y no te volvió a llamar o no volviste a hacer un nuevo contacto automáticamente ese contacto te lo vas a filtrar y vas a poder comunicarte con la persona mandar una promo o lo que sea que tú consiguieres para volver a hacer ese contacto ¿verdad? también lo que vas a hacer es identificar clientes nuevos o clientes nuevos clientes con un negocio puerta o una consultoría nueva para que no se te olvide y le quedas marcado como cliente nuevo si no te olvides consumir y vos con ese cliente puedes hacer otra comunicación distinta con el que vino y no te compró o no haces la idea es buscar canales de comunicación diferentes sin hacer marketing digital que dispuesta dinero ¿no? simplemente aprovechando que tú vas a hacer datos y jugar un poco con eso para ser más valioso el mismo laburo mismo de una empresa ¿y usted tiene se embebido digamos el Whatsapp y lo usa como plataforma de salida de comunicación el mail y el Whatsapp por ejemplo o para no ser justamente AdWords o campañas de marketing digital sí, sí somos partners de Whatsapp por lo tanto podemos mandar Whatsapp masivamente sin ningún problema también bueno obviamente tenemos SMS mail eso obviamente que sí sí manejamos las tres vías de comunicación sin ningún problema bueno ¿pueden tener un multi digamos con un número de Whatsapp puede atenderlo más de una persona o tiene que ser individuales o sea viste que hay sistemas que pueden atender múltiples operadores con un mismo número de Whatsapp un CRM ese CRM está en proceso y está en un mes tarde por supuesto sí porque es algo muy bueno o sea hoy en día el mundo ha cambiado y las empresas nos echan todo más que es digital y bueno las empresas reciben información de todos lados ¿no? Instagram Facebook formulario de Google mismos los clientes de nuestro negocio entonces digo se generan muchas vías de comunicación que está bueno hacerlas en una y con eso saber bueno yo me comuniqué con tal cliente que vino de Instagram esta persona le escribí le mandé la información a ver qué cosas aceptadas etcétera eso en un mes se da pronto yo te decía hay unos sistemas que un número de Whatsapp viste que Whatsapp tiene un número telefónico o sea un número de Whatsapp puede ser atendido por más de una persona que está en diferentes lugares por el tema de o este sistema de ustedes es para centralizado en una persona o sea en uno que lo atienda en realidad hoy en día está hecho para una persona sola o sea para una persona perfecto un Whatsapp puede traer dos Whatsapp por realidad lo que vamos a hacer con el CRM como te comentaba es centralizar todo en una plataforma en la misma plataforma para que muchas personas que estén adentro de la plataforma lo puedan usar a la vez muy bueno muy bueno muy bueno felicitaciones la verdad que esto puede cambiar la visión de muchas personas porque automatizando o sea no digo para que no genere el empleo sino para que realmente sea más eficiente el empleo de las personas que están haciendo tareas manuales y errando tanto para los poderos de atención charlando mucho con estaríamos a la calle a charlar con los dueños de negocios y bueno a ver cómo se encuentran qué es lo malito de esto de trabajar y como un empresario también sabe cuáles son los problemas del otro y bueno tienen unas charlas muy buenas y generalmente lo que está ocurriendo es que realmente los dueños de negocios no saben cómo están parados en el trabajo financiero no saben en qué se va a dinero cuánto realmente deberían tener para sobrevivir cuánto venden cuánto no venden en qué se va a dinero que no todo eso también lo tenemos en la parte de finanzas está resuelto tenemos todo resuelto para que vuelven en el negocio de esto y bueno a ver yo vendí tanto y por qué no tengo dinero eso está está ahí están todos los datos va a quedar todo guardado pero aquí ya está a mí se me va a dar dinero en el negocio y voy a sacar eso para mejorar tenemos todas las patas como decía Pia tenemos un montón vamos a dar dos horas más poco el quiero un tema pero tenemos todas las patas resueltas como para para que no se lo vaya bien hacemos acompañamientos no tenemos una hora de capacitación hacemos un grupo de whatsapp que llamamos todas las veces si sea necesario para que funcione no queremos salir a vender un software que me pague y listo sino que trabajemos en conjunto que vamos que todo resulte que te vaya bien a vos y quisieramos durar mucho tiempo juntos viene un poco por ahí la mano perfecto sabes que primero no aburre para nada este programa justamente es de esto de management empresarial para pymes y emprendedores o sea todo nuestro público son las pymes y los emprendedores y está buenísimo lo que ustedes hacen y esta solución que le están brindando a la gente es muy eficiente por ejemplo yo estuve ahora 35 días en España y la verdad que estamos abriendo en nuestra empresa ya y el modelo de atención que tiene generalmente es pésimo o sea atiende muy mal muy mal a lo que o sea la vida es diferente es más seguro todo rinde mejor el dinero hay un montón de cosas positivas ahora ellos en español atiende muy mal y sobre todo si se están poniendo vacaciones en agosto que es un mes que están todos vacaciones les importa nada el cliente o sea digo por un sistema como el de ustedes para que no se pierdan las oportunidades es algo buenísimo te digo analice ese mercado porque o después lo charlamos en privado les cuento pero de Pia que haremos una reunión suma y nos conocemos mejor pero no saben la cantidad de cosas pero he ido por ejemplo a una empresa con estudios contables con salas de reuniones con negocios internacionales y taxis impuestos y estrategias fiscales internacionales mi jefa atiende eso y la podés llamar no, está ocupada vos pensás me pedían el teléfono me pedían el dato no, pero quiero armar una sociedad sí, sí pero mañana vamos a vacaciones y nunca me pidieron los datos nunca nada perdieron una oportunidad de venta pero así en dos segundos había dos personas más en la misma situación y se fueron así que los atiendan o sea y hay un dueño de una compañía que pone toda una estructura una inversión en un local enorme hermoso con ventajas y salas de reuniones brilladas y grandes cosas y todo la gente que atiende me importa tres nada chao se me fueron tres en 20 minutos tres potenciales clientes nos fuimos o sea un desastre por una herramienta como la de ustedes y ese es un caso solo tengo otros casos de una inmobiliaria va el sistema inmobiliario las inmobiliarias son un desastre atendiendo también ni te contestan si te contestan te dice el anuncio dice que no chao y no te dice pero tengo otra posibilidad para darle usted que está interesado en esto y esto no no el anuncio dice que no chao y no te da más brillas pero bueno no sé les digo que creo que hay muchos mercados para desarrollar y por un producto como usted que después estaré ¿cómo se llama el producto el día si la gente lo investiga y lo puede contratar también? el producto se llama 360 software 360 software.com .uy perfecto 360 software.com .uy es el 3 con letras y el 60 con número o con todas las letras con números iba a decirte eso es 3 en letras 60 en número y software.com por ejemplo que ahora te va a punto com ah bueno 360 punto com entonces para que lo investiguen y bueno después de la mano de nuestros amigos de Pia y de Ignacio seguimos con ustedes y vemos si más adelante nos hace una demo encantado Juan muchas gracias bueno gracias gracias Miguel gracias Nicolás bueno Pia un lujo los invitados que trajiste ahora después estemos en contacto y está buenísimo para poder ver y bueno no solamente para poder ver con las pymes de Argentina sino con estas cosas que te decía de afuera que nosotros estamos internacionalizando podemos ver cosas en equipo con ustedes por supuesto vamos con todos yo los pongo en contacto y bueno después hacemos un zoom pero muchas gracias a ti también Juan por el tiempo y ahora vení a Punta del Este que está más lindo el clima te juro que no va a haber tornado ni nada volvíamos a ver y aparecés Pia o sea yo no quiero hablar mal porque son tus clientes pero no me hagas decir que después nos mentís o sea voy a ser la primera en escribirte antes de que toques tierra del cuerno ojo muchas gracias Juan muchas gracias a ustedes un gran abrazo muchachos bueno Pia gracias y saludos a Ignacio y muchísimas gracias por esta columna que pasen bien saludos bueno seguimos con todo ahora nos vamos al corte así arrancamos la columna internacional que nos dirá hoy a la escuqueda por Dios las cosas que nos van a decir así que ya lo estoy lo estaba esperando lo estaba esperando este momento bueno vamos a la tanda y volvemos con todo así arrancamos con la escuqueda muchas gracias desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias actualizamos los títulos de la jornada en diferentes portales en esta jornada pleno sol casi primaveral podríamos decir en la ciudad de Buenos Aires ataque a Cristina Fernández de Kirchner encontró en el ADN de Zabac Montiel en el arma y le secuestraron los celulares a cuatro amigos los allegados del acusado aclararon como testigos ante la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo Brenda Uliarte la novia del acusado de intentar matar a la vicepresidente permanece detenida y será indagada mañana detuvieron a la novia de Zabac Montiel porque se vio en cámaras que estaba junto al agresor fui yo se los digo a los jueces mirándolos a los ojos Nicolás Pachelo reconoció que robó un country en Tortuguitas caso García Belsunce además de ser juzgado por el crimen de María Marta Pachelo tiene otras causas el imputado está acusado de una serie de asaltos este lunes admitió dos de los hechos última noticia nos vamos a siguen los recabos en el gobierno tras el ataque a Cristina Alberto Fernández suspendió un acto en la matanza el presidente estuvo casi toda la mañana en Olivos y luego se trasladó a Casa Rosada desde donde monitorea cómo avanzar la investigación del atentado la vicepresidenta Luciana Jordano Econoticias la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Pensas en tu salud y la de tu familia? Pensa en MGN Salud MGN Salud es una empresa de medicina privada que te brinda los mejores profesionales en todas las especialidades médicas con centros y laboratorios de primer nivel envía un WhatsApp al 1140462727 y asesorate con un ejecutivo ahora en MGN Salud podés aprovechar tus aportes envíanos durante las 24 horas un WhatsApp al 1140462727 recordá MGN Salud siempre cerca Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 Millones de ladrillos se transforman en viviendas toneladas de hormigón se transforman en mejores rutas miles de cañerías se transforman en agua potable cientos de máquinas se transforman en obras que mejoran nuestros ríos renace la provincia con obras que transforman gobierno de la provincia de Buenos Aires arqueólogo montañista doctora de ciencias biológicas basquetbolista biólogo marino surfista ingeniera estandapera eso y todas las combinaciones que se te ocurran que lo que quieras hacer incluya la ciencia primero la gente ministerio de ciencia tecnología e innovación argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en instagram arroba ecomedios consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria hay consejos de expertos dentro de todo el contexto que ya nos has hablado vos y Iván nuestro columnista que tenemos de Chile o columna internacional que también habla de la crónica de una muerte anunciada esto refresca un poquito ¿no? es un paño fresco por lo menos no, para nada no, no no, o sea la gente a ver era un listado de de navidad con regalos para para toda la gente inservible y y ahora están los políticos están tratando de cada uno de hacer una interpretación absurda sobre una cosa que fue un cachetazo un baltazo de agua fría profundo o sea mirá yo para terminar con este tema te lo digo fácil si si vos perdés 3 a 2 2 a 1 sobre la hora el partido fue parejo podés analizar a ver en qué me equivoqué a lo mejor justo ese tiro libre ese centro pero cuando perdiste 15 a 0 ¿viste? es otra cosa o sea ¿viste? jugaste otra cosa los políticos chilenos te digo yo por tema de laburo los tengo los tengo que comer los tengo que escuchar y es un desagrado profundo por el nivel de desconexión a ver Argentina es como el acabosis de la desconexión pero Chile que antiguamente era algo muy cercano que era algo bastante cercano a Suiza a Estados Unidos a una realidad ahora está casi como Argentina o sea salvo por el acento las estupideces que se escuchan de los políticos chilenos son prácticamente idénticas entonces no queda otra que una a ver es lo que te dije una vez Argentina se hizo Venezuela y Venezuela se hizo Cuba los chilenos decían no nosotros no somos Argentina pero se argentinizaron se argentinizaron y así es la vida al que no le guste la realidad lo dice los números lo dicen y al que no le guste que se mude claro vamos con la plata argentina fuera de los atentados y los paros nacionales raros bueno es un tema complicado es un tema complejo a ver la realidad es que los mercados están reaccionando por otro lado ¿por qué? porque los mercados están a ver el que manejaba el barco de la economía era Frankenstein entonces vos se lo sacaste a Frankenstein y se lo diste a una persona que es un mentiroso es pinocho si le das la mano tenés que mirar cuántos dedos tenés todo lo que vos quieras pero la maneja de una manera distinta que los anteriores que eran renacuajos con ametralladora entonces ¿qué es lo que pasa? ¿te gustó lo de la ametralladora? entonces ¿qué es lo que pasa? vos tenés que en este momento hay una persona relativamente seria manejando la economía que es Rubinstein digo relativamente porque cuando un personaje serio se junta con esa rufla de atorrantes siempre algún mal olor le va a quedar o sea ¿viste? cuando vas a un asado vos a lo mejor no hiciste nada pero la camperita con olor seguro te la llevas entonces ¿qué es lo que pasa? Rubinstein que yo lo creo una persona muy seria no es que soy amigo de él lo conocí hace 30 años trabajábamos en un lugar juntos creo que es una persona seria pero cuando te juntás con malandras de alguna manera te corres el peligro de ir a la cárcel entonces ¿qué es lo que pasa? ¿por qué hay una disociación desde mi punto de vista del mercado con lo que pasó? el mercado va o sea hay un poco más de dólares producto del dólar soja el fondo monetario activó algunas líneas nuevas porque se dieron cuenta que el que lo está manejando es un poco más normal y cuyo objetivo pareciera ser llegar lo mejor posible al 2023 para tratar de que ellos ganen algo en algún lugar y poder seguir robándole a la gente como lo están haciendo hasta ahora ahora lo del atentado debo reconocerte que para mí no hubo un atentado desde la visión mía seguramente se van a acordar de mi familia algunos si escuchan esto pero la realidad es que para mí no hubo un atentado porque el mercado de hecho el mercado no reaccionó en cualquier país del mundo frente a una situación en donde el presidente o el vice o alguien muy importante sufre un atentado real las cosas cambian en Argentina no el presidente habla estupideces el ministro del área dice que renuncia pero no renuncia le echan la culpa a la nación más por las toneladas de comentarios que hacen antes de empezar los programas o le echan la culpa al fiscal del caso y un diputado sale diciendo que para que no haya más odio habría que anular los juicios entonces digo bueno claro porque son malandras porque son ladrones en el medio en el medio lanzan el dólar soja de 200 y baja el blue o sea y baja un poco entonces bueno claro o sea si no el mercado reaccionaría de otra forma claro lo que pasa mira sabes cuál es o sea si bien a nosotros en este momento de la charla no nos importa Chile porque es un programa para Argentina mayoritariamente lo que sí solamente me permito decir una cosa muy diferente una diferencia pequeña entre lo que pasó en Chile y lo que pasa en Argentina en Argentina el gobierno moja a la gente le distribuye dinero entonces hay un montón de tipos estúpidos que bailan por la monedita como los loritos cuando el tipo recibe la monedita deja salir al lorito y el lorito baila y dice estupideces como los kirchneristas bailan y dicen estupideces porque hay una moneda de cambio en el caso de Chile todavía no es así si bien es cierto que se encamina a ser Argentina esto no pasa entonces algún día algún político serio lo que tendrá que hacer es que los partidos políticos ya no puedan distribuir más dinero que lo o sea digamos si vos decís a ver Ale suponete que viniera alguien con la varita mágica que le pedirías que un partido político no pueda hacer nada serio porque en el dólar soja muchos economistas prestigiosos argentinos ya lo explicaron que en realidad el dólar soja es emisión es más emisión de pesos con lo cual estás digamos estás haciendo un agujero en un lugar de la pared que vos no lo ves hoy para tapar el que está más cerca de lo que vos estás viendo hoy es decir es más emisión ¿por qué? porque no no digamos Massa no anunció que va a gastar menos anunció dólar soja más peso para pagar esos dólares pero no dijo voy a gastar menos entonces la inflación en la Argentina en una nota de hace ya casi dos meses o tres que yo di en la prensa dije que la inflación iba a ser entre el 130 y el 150% porque utilizo medios digamos yo no soy economista pero utilizo vectores algoritmos y demás y para mí no va a ser inferior a eso ¿por qué? porque es puro gasto entonces ahí lo que sí creo yo que va a pasar es que ahí va a haber una como vos vos que estás en los grupos que está en Argentina en Fresca y demás vos has visto que yo dije antes de la llegada de Massa yo veía un proceso correctivo hasta 260 o 250 similar al de Mayo entre 215 y 195 entonces ahora lo que estamos viendo es un veranito que esto viste están tratando de llegar al mundial prendiendo de velas a ver si 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 la victoria le da algo con una camiseta con un color asqueroso repugnante digamos Argentina es eso es un show para que hay para que un 20% de la gente disfrute y el 80% restante como en mi caso por ejemplo lo miro lo miro desde afuera y digo ¿qué es lo que pasa? Claro con la claridad de siempre Alex, Eugenio te agradezco muchísimo esta columna y bueno seguimos seguimos adelante con la tarjeta la verdad que un éxito ese grupo me encanta participar en él y te felicito Bueno, muchas gracias gracias por la invitación y ya el próximo primer lunes del mes siguiente que es cuando yo sé que vos me vas a invitar porque estamos siempre conectados el siguiente va a ser desde México Qué grande bueno salimos de Chile ahora después salimos de México bueno un gran abrazo Ale Ale Cuckeala Saludos Ya con Cagua listo por nuestro consejo de expertos como el primer lunes de cada mes y ahora para seguir no pongo la placa porque hoy está apurado Guillermo Alistas director de consultoría de grupos generadores con un tema perfiles comerciales ahí no sé qué señas me está haciendo rara pero ya es tarde me dijeron que estaba apurado y yo hago caso a mi productor Tincho de Stefano a quien agradezco ponés la placa ponés la placa si querés qué problema ya está ya pasó ¿Cómo va Guillén? ¿Qué tal Juan? Tanto tiempo ¿Cómo estás? Muy bien muy bien retomando acá los programas y agradeciendo a todos los saludos todos los mensajes un gusto estar nuevamente después de unos dos o tres lunes sin aparecer acá estamos si se me ocurrió retomar contacto con esto de charlar sobre el tema de perfiles comerciales vamos a retomar seguramente en otro lunes el tema de procesos el tema de compensaciones y demás me pareció incorporar un nuevo producto como siempre tratando de entender lo difícil fácil y tiene que ver con el tema de perfiles ¿Por qué te traigo este tema? Juan estoy observando en los últimos años una dificultad algunos llegan a decir que es una crisis para mí es una dificultad en principio de lo que tiene que ver con la búsqueda de recursos comerciales o recursos humanos desde el punto de vista comercial desde el punto de vista de ventas ha existido en los últimos años esta dificultad la cual no ha cesado sino que se ha incrementado contexto país contexto planes sociales contexto de niveles de alfabetización que están bajando educación técnica que en los últimos diez años ha sido en caída todo lo que tiene que ver con el estudio de áreas técnicas entonces cada vez que encontramos la necesidad de tener perfiles comerciales las empresas se están encontrando con una dificultad ¿Puedo agregar una? ¿Puedo agregar una? Todas Por favor no hay una institución empresarial en la República perdón una institución educativa en la República Argentina que enseñe sobre ventas Bueno no existe Como si en Colombia como si en Chile como si obviamente en Estados Unidos en Inglaterra en España pero bueno no tenemos no en México pero en Argentina no tenemos una carrera que tenga que ver con ventas lo que es comercialización en Argentina en las universidades es marketing no es ventas Yo soy licenciado en comercialización de una universidad argentina mi título es de comercialización y lo que he visto es marketing un poco de ventas algo de algo de organización pero no específicamente lo que tiene conformación es más Juan te hago un comentario la mayoría de las carreras técnicas no tienen ningún ahora cátedra dedicada a lo que tiene que ver la atención con el cliente vos me dirás ¿qué tiene que ver esto por ejemplo con una carrera tradicional como medicina? Bueno medicina tiene un gran contacto con los pacientes los abogados ni hablemos algún contador que pueda estar dando vuelta por ahí seguramente en el grupo también digo no hay una carrera no hay ninguna de estas carreras podríamos sumar arquitectura ingeniería además una cátedra aunque sea un cuatrimestre que tenga que ver con modelos de comunicación modelos de atención con los clientes que tal vez no sería venta pero si tiene que ver con el modelo de atención a lo que van a ser sus futuros clientes llámense esto pacientes clientes para construir una vivienda o futuros clientes que van a ser representados legalmente entonces no hay una formación en ventas y los perfiles comerciales tienen su seria dificultad entonces me pareció interesante dar la dificultad requiere de parte de la PYME un esfuerzo superior en la búsqueda de recursos cómo plantear la búsqueda de un recurso no vamos a hablar de las plataformas si te parece Juan el próximo lunes podemos hablar de dos o tres o cuatro plataformas y sus variantes en la búsqueda de recursos sino cómo plantear la descripción de puestos para buscar de la mejor manera y la manera más certera no quiere decir que esto va a dar la solución pero si nos va a permitir ser mira telescópica en el proceso de búsqueda de recursos un punto importante destacado es voy a nombrar cuatro puntos el primero es fijar los objetivos cuáles son los objetivos de incorporar este recurso para qué para cumplir con un plan de atención para atender reclamos para atender clientes actuales para ir a buscar clientes nuevos para atender el área de soporte técnico cuál va a ser el objetivo seguramente no hay uno hay uno dos o tres objetivos y esos dos o tres objetivos son los que tienen que estar planteados ¿por qué es importante? porque a la hora de hacer la búsqueda el aviso debe contener la expresión de dichos objetivos por supuesto un objetivo lo hablamos creo que en la primera charla son cuantitativos son objetivos que son concretos el segundo punto se llama tareas la descripción de tareas que esa persona va a tener que desarrollar cuanto más explícito aunque no la publiquemos es interesante poder tenerla porque quien toma la entrevista tiene que saber si esa persona va a manejar un canal telefónico va a ir presencial tiene que recorrer kilómetros diarios no es venta virtual es atención virtual va a manejar cuatro redes sociales el correo electrónico el whatsapp business no solamente va a atender correo electrónico llamar hay que hacer una descripción si van a necesitar hacer manejo de excel si van a estar trabajando con respuestas en tiempo real si van a hacer tiempos postdatados la descripción de tareas es súper importante y generalmente esa descripción de tareas son la clave para el reclutador a la hora de comparar experiencias con expectativas de trabajo concreto las empresas como dijimos la PYME no están acostumbradas a tener objetivos pero si tienen muy en claro cuáles son las tareas que tiene que hacer un recurso punto número tres tiene que ver con las habilidades qué habilidades espero que ese recurso pueda tener para desarrollar dichas tareas esas habilidades pueden ser proactividad comunicación trabajo en equipo análisis capacidad de análisis crítica manejo de resolución de conflictos cualquiera de ellas seguramente podemos hacer una lista de más de diez Juan la recomendación tres habilidades que no pueden faltar o sea puede haber diez habilidades posibles pero debería haber tres que no pueden faltar en ese recurso porque son las tres críticas que están relacionadas con la tarea que a su vez las tareas están relacionadas con el objetivo y el cuarto y último punto para redondear súper interesante el tema de los condicionantes qué son los condicionantes es empezar a entender cuáles son las variables duras que van a hacer que podamos perfilar al mejor colaborador para nuestra empresa rango etario lugar de vivienda pero no si donde vive si alquila además es a qué distancia está de mi de mi puesto de trabajo si va a ser un trabajo presencial ciento por ciento o semi presencial cambia radicalmente la oferta el sexo si tiene que ser hombre o mujer o es indistinto el estudio grado de educación años de experiencia son toda una serie de condicionantes que hacen que podamos filtrar de esta manera nosotros tenemos por un lado objetivos tareas habilidades y por otro lado tenemos los condicionantes cuando tenemos esa lista sugerencia al lado dos columnas de esa lista si tuvieran un excel y cuáles de ellas son obligatorias o sea no negociables y cuáles pueden tener elasticidad o podrían ser opcionales porque es importante porque a la hora de tomar las entrevistas sabemos cuáles son los puntos que no debemos dejar pasar no son no son opcionales y cuáles podríamos ser flexibles otro tema perdón si bueno no no que grande que bueno por los cuatro con la velocidad y la claridad que le dijiste por eso que bueno no pero además es interesante básicamente para no perder tiempo y cuanto más claro estén estos cuatro puntos mucho mejor es el proceso de selección todo un tema aparte el tema de la oferta porque esto tiene que ver con la búsqueda laboral ahora por otro lado es la conformación de la oferta de la conformación de la oferta sería interesante poder charlar en el próximo programa porque dependiendo el tipo de recursos que estemos buscando la edad y la tarea la búsqueda o la oferta laboral puede ser bastante dispar ¿sí? pero ese punto lo dejo pendiente para el próximo lunes un tema importante Juan algunos de los conocimientos tal vez sean conocimientos muy técnicos digo recuerdo en la última época estar buscando gente con experiencia en laboratorios de veterinaria o gente que está en el área técnica de empresas de ingeniería entonces ¿qué nos ocurre? como hay carencia de reconocimientos técnicos es súper importante cómo la organización espera la recepción de dicho puesto si el conocimiento técnico no está pero si están las habilidades no está el aprendizaje de los conocimientos duros pero si está el conocimiento comercial ¿hasta qué punto esa carencia de conocimiento la empresa lo puede subsidiar? ¿por qué ese punto Juan? porque si yo tengo el perfil comercial tengo la proactividad tengo las habilidades tengo la experiencia pero me falta algo de conocimiento técnico yo puedo hacer dos tipos de transferencia en ese conocimiento técnico por un lado entrenarlo o poner una persona de soporte técnico exactamente ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? es la curva de aprendizaje entonces cuando hay lo que se llama una asimetría de conocimientos esa asimetría de conocimiento la aplano con capacitación o con soporte técnico comercial o la mejor Juan las dos cosas soporte técnico comercial mientras paulatinamente voy generando esa formación comercial algunas empresas dicen y tengo que invertir todas estas horas en formar un recurso que tal vez por la volatilidad en un tiempo corto seis meses un año se quiera ir siempre es importante entender que cualquier inversión en entrenamiento y capacitación es necesaria es mandatoria aunque tengamos el riesgo que a los pocos meses podamos perder ese recurso la capacitación aunque sea imperfecta es mucho mejor que la carencia de la misma y esa asimetría se puede aplanar si aparte porque si no después la atención al cliente es paupérrima por no tener la capacitación por las dudas que te vayan entonces en realidad perdés oportunidades comerciales que al fin y al cabo los negocios son a través de las ventas y de las oportunidades comerciales por no tener la gente que corresponde capacitada así que te super agradezco Guillermo Alijas director de consultoría de grupos generadores me dijeron que 30 te ibas nos pasamos dos minutos tengo 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 tenía cinco se corrió la obligación por eso venía con un poquito más de tiempo ah no sabía yo estaba corriendo y no por eso te decía manda la placa no hay problema no no solamente un detalle Juan para redondear el tema más allá de los cuatro puntos objetivo tarea habilidades y condicionantes por otro lado la oferta que lo vemos el lunes que viene todo este concepto de incorporación con lo que es el soporte de bienvenida viene con un gran tema que es el tema de capacitación inductiva que es todo lo que la empresa tiene que hacer para recibir para ser anfitrión de un nuevo colaborador tema que si querés lo charlamos dentro de dos lunes herramientas herramientas que la empresa no puede no tener a la hora de incorporar un nuevo recurso a la organización perfecto de la mano de Guillermo Alijas director de consultoría de grupos generadores muchísimas gracias Guille espero que la semana que viene te tengamos en el consultorio PYME que te puedas quedar y que podamos instruir a toda la gente con toda esta maravilla del proceso muchas gracias Guille gracias Juan nos vemos un gran abrazo ahora vamos al corte así arrancamos con todo después con Guillermo Alúnez y Ricardo Chico y una vez quien trae la mejor noticia en el día de hoy ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada de orventos de vera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios 1220 consejo de expertos todas las semanas especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria seguimos acá con consejo de expertos con dos expertos como siempre que ya nos extrañábamos mutuamente con el chico lino abogado del estudio lunes y asociados que traen un tema que es proyecto de normas cristo hoy se pelean por las buenas noticias porque después Ricardo va a estar con el nuevo blanqueo o sea que quieren traer noticias positivas se pusieron de acuerdo me parece como andas Juan si más o menos en realidad la buena noticia que traigo yo es que hay proyectos y no hay leyes así que nada por suerte por ahora se puede seguir operando y trabajando de una forma más liviana y con menos presión de los reguladores obviamente la situación actual de la cripto y el mercado bajista en las cotizaciones en general ayuda a que quizás haya un poco menos de ojo de tormenta que el que vimos en los años anteriores con no sé 2020 con dos proyectos de ley que al final no prosperó ninguno pero bueno en parte también es lamentable que el otro proyecto el tercero que nunca se llegó a presentar que sí tenía un consenso mucho más grande de la industria y de quienes están en cripto hace mucho tiempo es como que entró en una laguna y que no prosperó y no avanzó demasiado la verdad que por suerte o por desgracia nunca se sabe por ahora pareciera no haber una voluntad política que avance demasiado sobre lo regulatorio de cripto así que bueno hicimos un pequeño artículo en las últimas semanas sobre proyectos truncos o digamos cosas que quedaron a mitad de camino por ejemplo bueno tenemos el caso de Misiones La Rioja y Catamarca en donde bueno La Rioja y Catamarca son las dos provincias que tienen un impuesto vigente hoy en día para las operaciones con criptomonedas que la verdad bueno es un error técnico importante desde el punto de vista que no existe una definición legal de que es una criptomoneda pero de todas formas ellos le cobran impuestos a estas transacciones que por otro lado también lo que hace de alguna forma es alejar un poco a la inversión y a la gente que quizás tiene cierta afinidad por este ecosistema digamos seguramente en el momento de pensar en donde quiero poner un exchange o una empresa de minería o algo relacionado con las criptos seguramente voy a terminar optando por una provincia en donde no tenga estos impuestos ante igualdad de condiciones y bueno el caso de Catamarca también había una una declamación más política del gobernador pidiendo que haya un proyecto de ley y que genere una moneda digital a nivel nacional esto digamos el gobernador pedía que el senado o la cámara de diputados tuviese una iniciativa que saliera después bueno está el caso de emisiones que es bastante interesante porque plantea sacar su propio token digamos una especie de moneda estable pero contra el peso con un montón de interrogantes y bueno también acompañado de alguna forma de todo un incentivo para lo que es la capacitación y las todo lo que tenga que ver con la tecnología blockchain a nivel gubernamental esto bueno obviamente salió la norma en julio del 21 y bueno apareció en muchos medios tuvo mucho revuelo al día de hoy no tengo mucha novedad respecto al avance que ha tenido pero digamos la experiencia reciente y la memoria fresca que todavía tenemos sobre lo que fue tener una una pseudo moneda una casi moneda con el tema de los patacones y los lecores y una moneda por cada provincia digamos que no fue la más feliz con lo cual bueno creo que también va a tener mucha resistencia de los propios argentinos a que vuelva a haber digamos una moneda que no es moneda pero bueno en particular la iniciativa de emisiones me parece muy interesante sobre todo porque tiene dos ejes aparte de las cripto que tienen que ver con blockchain por un lado el tema de la información pública de la información de la administración pública que esté toda en forma transparente y trazable dentro de una blockchain específica que se iba a desarrollar muy en línea con lo que hizo Brasil con su proyecto de transparencia y por otro lado tenía la iniciativa de desarrollar un bono verde en base a blockchain también que de alguna forma es una manera de financiar servicios ambientales en donde cuando alguien tiene ciertas hectáreas que las deja reservadas con bosque nativo en alguna forma esas hectáreas generan un token que otro de alguna forma puede comprar o puede invertir en eso para alguna colaboración para solventar de alguna forma el servicio ambiental que esta persona que está manteniendo el bosque que genera una huella de carbono positiva que reduce la huella de carbono se está haciendo como si fuera un servicio ambiental que me parece que es una de las cosas más interesantes sobre todo pensando en la selva misionera y toda la importancia que tiene a nivel ambiental por otro lado también hubo una ley de blanqueo un proyecto que salió por ahí del oficialismo que decía que bueno que iba a salir un proyecto de ley para que todos pudieran blanquear las criptos que tenían y con un régimen especial de tributación y demás que obviamente eso también se trabó pero con un condimento hermoso que yo sé que a Ricardo le va a encantar que es el premio al buchón o sea si yo denuncio que alguien que yo conozco tiene cripto en negro a mí me iban a beneficiar con un porcentaje de lo que yo recuperase de lo que le fueran a cobrar a la otra persona esto de alguna forma es es medio gracioso o anecdótico en cuanto quizás a amigos y demás pero a los profesionales nos ponen en una situación muy complicada porque nosotros tenemos una obligación de confidencialidad con nuestros clientes y con la información que nos brindan y atenta de alguna forma mucho este tipo de leyes a que realmente puedas confiar a un asesor sea en un contador en un abogado porque vos en todo momento estás pensando no este va a ir y me va me va a denunciar en la AFIP para que le bajen los impuestos entonces bueno se genera una crisis de confianza en toda lo que es la seguridad jurídica y demás que bueno también nos podría una ley así nos podría poner en jaque todo el tipo de servicios en donde bueno uno por las dudas o sea el empresario por las dudas no consulta para que el contador o el abogado no sepa y después se puede mandar las mil y un macanas por no haber estado asesorado claro perjudica en ambos casos comercialmente por el efecto de la confianza a ustedes los asesores y al empresario porque no va a hacer las cosas bien porque no va a estar bien asesorado así que bueno nosotros encima que de alguna forma obviamente cada profesional es distinto pero generalmente uno como abogado o contador suele ser el que le recomienda al empresario mirá tenés todo en blanco hacer las cosas bien porque te conviene bueno si encima ellos de alguna forma o sea si los clientes van a desconfiar por un beneficio que yo podría tener menos o sea menos blanqueado va a estar todo lo que ellos produzcan o tengan perfecto pero bueno la verdad que como te decía esto es en proyectos ¿no? todos proyectos son proyectos que quedaron a mitad de camino los provinciales no los provinciales están de alguna forma las leyes salieron en las provincias pero bueno con el tema este de que quizás tenemos dos provincias que corran impuestos sobre algo que no saben que es y una provincia como Misiones que sacó todo un programa y lo anunció con bombos y platillos con muy buenas intenciones pero hasta donde entiendo con cero financiamiento y cero aplicación práctica así que bueno fue un pequeño resumen de de iniciativas legislativas que quizás no tienen el impacto que podrían haber tenido y bueno tratando desde nuestro lugar que bueno que de alguna forma llegue o sea que llegue el mejor proyecto pero bueno que por lo menos alguno pueda ver la luz y que sea alguno que deje trabajar digamos al ecosistema de la fintech y las criptomonedas para que de alguna manera puedan generar valor también que son tecnologías que transforman y pueden mejorar muchos aspectos que tenemos obvio bueno y ahora ahora pasamos con Ricardo Chicolino al tema que te decía mil gracias Diego ahí seguimos así que escuchamos a Paola Pérez y después de Ricardo como es el tema de este nuevo blanqueo Ricardo Chicolino del estudio Chicolino y asociado con el tema nuevo blanqueo Ricardo muy buenas tardes Hola Juan buenas tardes a todos bueno escuchándolo a Diego se me vienen un montón de situaciones puntuales como para comentar respecto al blanqueo especialmente se volvió a aprobar el blanqueo a la construcción se restableció el blanqueo a la construcción que tiene enigencia hasta el 31 de diciembre del 2022 y que es muy importante no solo para aquellos que estén dispuestos a invertir en la construcción y aprovechar este blanqueo que tiene tal como la ley anterior tiene tres costos distintos que dependen del momento en que se haga el blanqueo y por otro lado que también puede ser muy interesante para que ellos estén en una situación fiscal difícil como sea una fiscalización o pronto a un ajuste fiscal esto es importante porque si alguna empresa está ante un ajuste fiscal una vez que el ajuste fiscal está firme no puede ingresar al blanqueo por lo tanto es un tema a considerar durante el desarrollo de la fiscalización o antes que la misma quede en situación de firmeza es decir que la deuda que se le reclame quede determinada y en carácter de firme después brevemente porque tenemos una invitada y te comento que la provincia de misiones que Diego comentaba recién en el tema de la blockchain es una de las provincias que mayor cantidad de dinero le eleve a los contribuyentes en concepto de impuestos sobre los ingresos brutos la provincia de misiones si tuviese que devolverle a los contribuyentes el saldo a favor que tiene con estos tendría que estar dos años sin recaudar entonces esta situación de los costos tributarios tenemos el 40% de economía en negro pero una empresa que vende en blanco los costos tributarios representan el 106% del precio de venta entre los impuestos nacionales provinciales y municipales o sea que y las provincias siguen generando impuestos y la verdad que es una situación de anarquía fiscal donde todo el mundo quiere recaudar y este el que pague es uno solo claro aparte desde el punto de vista de la estrategia fiscal que es una de los fuertes de ustedes en tu estudio debe ser un lío porque constantemente hay cambios y constantemente le meten la mano en el bolsillo a la pime así que es un problema es mucho es demasiado así es así que bueno la verdad te agradezco muchísimo y quiero darle la bienvenida a Paola a esta especie de consultorio nosotros que decimos consultorio pime Paola Paola Pereri que es country manager de Wellivery que es que bueno nació en el 2015 ¿no? y actualmente no sé os decir emprender en el rumbo de la logística y ellos están en el tema logístico de entrega a través de parte la gente que vende marketplace para el mismo día para el próximo día ahora nos va a contar bien pero bueno el tema de la logística es fundamental a la hora de la experiencia del consumidor que estamos todos acostumbrados a comprar a través de marketplace estamos todos ansiosos queremos recibir ya todo así que Paola muy buenas tardes hola ¿qué tal Juan? buenas tardes buenas tardes a todos qué interesante también lo que comentaba Ricardo recién sí como decías yo estoy como country manager en Argentina para Wellivery Wellivery es una empresa que nació en el 2015 un poco con la idea de mejorar la atención al cliente y este servicio de entrega a domicilio de compra online y bueno como todos sabrán la pandemia hizo que el crecimiento sobre este canal de venta creciera muchísimo Wellivery está en este momento en cuatro países en Argentina en Buenos Aires próximamente en Argentina vamos a estar abriendo en Córdoba es una aprovecho el canal para contarlo y comunicarlo a ustedes estamos en cualquier momento lanzando allá en los próximos días estamos en Santiago en Chile en donde también somos muy fuertes en Bogotá en Colombia y este año a principios de año ya cruzando el charco empezamos operación en el otro continente en España ah mirá bueno nosotros justamente estamos abriendo nuestra empresa Grupo General en España como decía en Barcelona pero para después tener base en Alicante que es comunidad valenciana ustedes están en Madrid en Barcelona y en Valencia si exactamente que lindo Alicante pero bueno en cualquier momento seguro también lo haramos te vas a vivir a toda España en cualquier momento nos vamos todos nos vamos todos la situación tributaria que decía Ricardo hace un ratito la verdad que sí lo hace lo hace un poco complicado pero bueno por suerte Willy una de las de las de las pautas que tiene de crecimiento tiene que ver con un crecimiento sostenido y autosustentable en donde las inversiones son a partir del capital propio y a partir del esfuerzo que los profesionales y el equipo de trabajo que armamos vamos consiguiendo haciendo crecer así que muy bueno sí como ustedes tienen porque vos te desentregas del mismo día o entregas al otro día pautadas ¿no? entonces ¿cómo es que dividido cómo son el mix entre clientes activos que le venden el servicio al que vende al seller y después de ahí empiezan con el tema de las entregas exactamente sí mira en principio nosotros hacemos el 80 90% de nuestras entregas son en el día en función del pedido y la solicitud de nuestros clientes pero también hacemos entregas next day esto también tiene que ver con la lejanía desde la capital federal lo que llamamos Gran Buenos Aires 3 que es Pilar Escobar todo ese cordón digamos esos son entregas al día siguiente next day y nos caracterizamos por las entregas en el día nuestro gran desafío es sostener una efectividad del 97% aún así en eventos hay los dos grandes eventos acá en Argentina que son Hot Sale y Cyber que se viene ahora el 31 de octubre la verdad es que son semanas en donde el volumen se quintuye duplica es mucho o sea es en muy corto tiempo un volumen mucho más grande al que estamos acostumbrados a trabajar nosotros nos preparamos con mucha anticipación de hecho esta semana que ya son dos meses antes nos empezamos a preparar para el Cyber y la verdad es que logramos sostener la efectividad que buscamos y hasta en Hot Sale nos ha pasado de ofrecerles a nuevos clientes iniciar operaciones con nosotros durante el evento para mostrarles que nuestro servicio se sostiene hasta en esas situaciones pero creo que el gran diferencial de WeLibery no tiene solo que ver con la entrega Sendday y Nextday sino que tiene mucho que ver también con la flexibilidad y la escucha que tenemos para con nuestros clientes y sus necesidades estamos en un mercado y sobre todo en una industria que tiene una dinámica un crecimiento y una velocidad de modificarse a lo que estamos tratando de estar siempre a la altura es acompañar estas necesidades y muchas veces hasta anticiparnos de las necesidades que nuestros clientes puedan tener mirá Ricardo como escuchando como es el tema de la logística como ellos tienen que ser responsables de algo en el mismo día o al otro día programado y que trabaja con todo lo que son marketplace con todas las cosas que estamos viendo de impuestos ¿qué se te ocurre a vos? como para darle o hacerle una pregunta o una reflexión de tu parte desde la estrategia fiscal y desde tu conocimiento o ella o si no que ella después nos diga si tiene algún tipo de duda sobre la estrategia fiscal o temas legales pues tenemos a Diego Lunes para todo lo que es legal, empresarial y mundo cripto espectacular podemos charlar con los dos sí, sí, obvio sí, Bárbaro con todo gusto yo le preguntaría si tiene en los distintos municipios con los cuales trabaja si tienen el local habilitado o algún tipo de establecimiento habilitado a nombre de la empresa tenemos un depósito que está en Parque Avellaneda en Capital que es el depósito en donde hacemos el cross-doc a grandes rasgos y para simplificarlo nuestra operación se trata de que hacemos las colectas por lo general a la mañana y hasta las 2-3 de la tarde dependiendo la lejanía en la que se encuentra el seller para poder cumplir con la entrega en el día hacemos toda la colecta y todos estos repartidores con esos repartos van a nuestro depósito en donde en 3-4 horas hacemos la zonificación de esos paquetes y ya salen al reparto sí, tenemos un depósito ahí en Parque Avellaneda que está estratégicamente situado para salir a repartir por todo Capital y Gran Buenos Aires bien pero no tiene local habilitado en partidos de la provincia de Buenos Aires no, estamos en no, no en Gran Buenos Aires no, tenemos en Capital por el momento no fue necesario abrir en otra zona no, esto lo consultaba desde el punto de vista de los tributos municipales si están alcanzados o no pero no teniendo local habilitado no están alcanzados no y lo traduzco si querés quedate así mientras te dé el alcance de la logística quedate así tal cual sí bueno, también por eso todo uno va pensando cómo va conviviendo hacerlo, ¿no? yo también quería preguntarle un poco cómo es la estrategia de internacionalización cómo la vienen pensando y llevando adelante sobre todo pensando, bueno que vas a empezar a trabajar en distintos usos horarios con idiosincrasias diferentes obviamente la situación laboral sindical de las empresas de logística argentina no es lo mismo en España por suerte para ustedes si lo pueden manejar acá seguro que allá van a poder manejarlo mejor pero bueno quería saber un poco cómo lo están pensando si van a tener un equipo en cada país el tema de cambio de usos horarios y demás pero bueno también es algo que a nosotros a veces se nos complica desde el estudio con la alianza internacional dentro de toda Europa no está tan mal pero cada tanto tenés que hablar a Asia o bueno no sé hay algunas que son incluso peor que los que están 12 horas corridas porque yo Australia o China generalmente están o Japón son 12 horas de diferencia entonces a mi última hora es su primera pero de repente hay otras regiones quizás que están a 7 horas de diferencia y te empieza a hacer mucho ruido a la hora de trabajar en equipo sí mira es una linda pregunta la que me haces y justo es en un día en que estuve armando agendas y estaba bueno en España son 6 horas más en Chile es una hora menos la verdad es que para nosotros es un valor agregado enorme la internalización lo internacional digamos hay una una sinergia entre las culturas y entre las experiencias y las innovaciones que hay en los distintos países que nos resulta un valor agregado muy grande para WeLibery y para los integrantes de WeLibery también estamos en un proceso hace algunos meses de trabajo transversal entre entre áreas que trabajan con los mismos procesos en donde juntamos al área de marketing de los distintos países y van sumando experiencias y compartiendo qué está haciendo la competencia en los distintos países y a partir de ahí vamos creando y lo mismo con el área de ventas con el área de administración de recursos humanos y uniendo fuerzas y siendo eficaces en el uso de los recursos de los grandes recursos que son los integrantes de WeLibery para sacar provecho a veces con Chile nos es más fácil porque es una hora de diferencia capaz con España que son seis se hace más complicado y tienen que decir sí o sí las reuniones a la mañana pero la verdad es que los encuentros son muy ricos hace muy poquito hicimos uno con un gran desafío sobre el equipo de ventas en donde pudo estar la gente de Bogotá la gente de Santiago de Buenos Aires y de Madrid y es un encuentro muy rico de culturas de experiencias de unificar cómo está creciendo la empresa desde el punto de vista internacional digamos pueda adoptar un horario en común dentro de alguna complejidad la empresa va creciendo se va desarrollando más allá de todo lo que están haciendo acá el fuerte es en el mismo día trabajando para el próximo día el modelo es similar en todos lados por lo que nos estás diciendo así que como como para cerrar conceptualmente igual y ya se nos vuelan programas ¿cómo lo ves vos? ¿cuáles son los próximos pasos? ¿qué es lo que estás viendo de la empresa hacia dónde va en los próximos dos años? Mirá nuestros próximos pasos acá en Argentina en principio es la apertura en Córdoba que esto es este mes queremos alcanzar la apertura a todo el país envíos a todo el país con entregas Next Day estamos también trabajando fuertemente con algunos clientes que nos están empezando a pedir el fulfillment que es manejo de su stock sobre todo en eventos como les decía que muchas veces se quintuplica el volumen entonces poder dar una mano también a nuestros clientes que ellos también terminan estando sobrecargados en la preparación de pedidos poder dar soporte por lo menos en sus productos estrella tanto para el almacenamiento de esta mercadería como para la preparación y el despacho de manera más directa buscando continuar logrando esta efectividad de entrega en el día y te diría que estos son grandes pasos después hay algunos proyectos que los estamos más masticando en la mesa chica para seguir creciendo pero estos son los próximos que tenemos para los meses que vienen que bueno que son fuertes porque se viene el cyber viene el mundial viene el mundial que tenemos clientes que están muy pegados al deporte y que entendemos que eso lo va a ser exponencial también y bueno después navidad después ya cumplen las fiestas también con el tema de la fiesta así que realmente que sea con éxito espero te vamos a decir a Martín a Ticho Estefano que nos arme un linkedin live también para poder tenerte en vivo en linkedin que también está bueno porque es el otro mundo empresarial y bueno también vamos a hacer linkedin en vivo para España otro uso horario que tenemos en nuestras de diferencia para mucho más temprano en Argentina pero tal vez les interese participar a ustedes ya que están en ese mercado así que bueno realmente muchísimas gracias Paola muchísimas gracias Ricardo muchísimas gracias Diego se nos volvió el programa bueno nos vemos nos escuchamos el próximo lunes de 18 a 20 horas en esto que hemos dado a llamar Generadores TV y bueno gracias a todos los que nos acompañan y se han preocupado por estos tres lunes que no hemos estado porque estábamos de vacaciones muchísimas gracias a todos muchas gracias Juan un gusto a todos muchas gracias un gusto Paola gracias un abrazo chau 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 chau